Twins, King of the Funky, presenta Rey del Funky Paraguay 2014 Gran final, el viernes 20 de junio Estaremos eligiendo al nuevo Rey del Funky Paraguay Invitado de lujo, DJ Martín Núñez Amazonas, In Session, los más importantes del Paraguay DJ Richard Rodríguez y DJ Fer Aston Con las mejores mezclas Promociones imbatibles en la barra más hot del país Info y reservas de camarotes Llámanos o mensajéanos al WhatsApp A los teléfonos 0972 y 0982-467000 El viernes 20 de junio Saldrá el nuevo Rey del Funky en Paraguay Te esperamos en Twins, el Rey de la Noche